Rollo que rollo bros, bienvenidos, todo un placer tenerlos de regreso, estar aquí con ustedes una vez más jugando esta joyita de juego Ya saben, estamos en Star Wars GV Survival, esta es la parte número 7 Ahí fue donde nos quedamos, así que vamos a ver que show Hay cualquier sugerencia, cualquier comentario bros, déjenlo en los comentarios No hay falla, ahí estaré al pendiente contestando cualquier cosilla Y pues esperando verlos ahí en Youtube, checando sus comentarios y toda la onda Ahí los veo bros, vamos a continuar dándole aquí a esto Ok Parece que podemos ir por ahí, vamos a ver aquí de frente que hay Ok, no pasa nada y podemos caer sin fallas Hay algo aquí que brilla Listo Ok, ok Como bien saben pues no vamos ni a la mitad de la campaña Y hay varias sorpresas que ustedes todavía no saben pero pues Uno como creador de contenido le llegan los chismecillos Vamos a revisar los spoilers Nunca falta no Y les puedo decir que se va a poner muy bueno Oh que onda aquí se buggeó esto, se buggeó esto Ahí está Se había trabado un pequeño bug Todo bien Sí, pero como les decía se va a poner muy bueno En cuanto a combate y otras sorpresitas Agárrense Vamos a ver qué pasa, no Un disco de datos de la Alta República Seguro que sí, sabrá cómo usarlo Ah, no pasa nada Creí que te bajaba mucha sangre o algo Este lugar debió haber sido abandonado y olvidado Supongo que sí, no lo olvidó Tantos años después y nunca se rindió en su misión No hay que decepcionarla Vamos a jalarlo con la fuerza Parece ser que no hay nada Vamos por Vamos por acá a este lado Ah, ok, sí es por abajo Ah, ok, por acá, por acá, por acá No lo había visto Ops Ahí hay un animalón Ah, se parece al de Fallen Order Wow, vean eso Increíble Increíble, increíble El mundo de Star Wars Creo que esa criatura está atrapada No puedo liberarla Podemos pasar por debajo de momento No hay mejor universo que el Star Wars La verdad Es de los mejores Es de los mejores A ver, la taja Ah, ok Un atajo desbloqueado Muy bien Perfecto Vamos por aquí Nada Ahí hay un cofrecillo Vamos Por aquí Yo creo que ahorita en algún momento vamos a poder liberar a nuestro amigo Esto está cerrado No se abre Ah, pero pasamos por aquí Muy bien No curiosidad O sea, esto al final del día Oh, wow, no Si Te mueres Ajá Creí que me iba a empezar a bajar sangre o algo Pero No Vamos por acá Impresionante, eh Impresionante Vean nomás Ah, ¿qué te pasa, amigo? Se loco, eh Es bravo, es bravo Ni esa cosa muda de piel Aquí, pues Corremos Muy bien Los animalillos muertos O se están haciendo De este lado se puede Perfecto Perfecto Por allá que hay Nada Aquí algo mató a estos pajarillos, eh Y Entre esos Entre lo que mató a esos pajarillos Pues también estoy yo Ajá Nada A ver, aquí podemos trepar Tendremos que encontrar otra forma de avanzar Ajá A ver, vamos a ver en círculos Eh ¿Qué hubo? Esa no se la sabían, eh Maestro Jedi Que se la saben Tenemos un Un bigotazo Vamos por acá Ajá Y de nuevo Tenemos a la tía Tenemos a la tía Yo feel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hmmm! A ver, creo que sí se puede. Ok. Al agua? Ok, a ver qué se puede. ¡Ajá! Ok. ¿Qué hay por acá? Fíjate que llegamos. ¿Este es un Echo? ¡Ah, no! ¡Habilidades! Un punto de experiencia, eh. Vamos a ver por aquí qué hay. Un Atajo. Míralo. Atajo desbloqueado. Perfecto. Sin embargo, me queda un poquito la intriga de si podemos saltar al agua. A ver, vamos. Vamos a hacerlo. No, no creo. A ver. Aquí va nada. Ajá. No se puede. Vamos a saltarnos por cualquier cosa. Y ahora sí, continuemos. Cuánta fuerza tiene el buen Kal, eh. Cofrecillo. Y por supuesto que vamos a saltar aquí. Y que no se puede, eh. No. No. Quería ir allá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quería ir al otro lado. Ya hemos visto esta tecnología, solo que no a esta escala. Igual que en la cámara de sí. Ajá. Pero quería ir por aquí arriba. No puede ser. No puedo creer. No, no puedo creer. Después me daré una vuelta por ahí, a ver qué hay. Vamos a recuperar aquí los frasquitos que teníamos. Y a darle. Ok. Una emboscadilla, eh. Y aquí qué onda. A ver. Veamos. Ah, no pasa nada. Yo creí que me lastimaba. Ok. Ahí está el cable para que paseamos. Plataformas. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a cortar esto. Imposible que crucemos eso vivos. Deja desbloqueado. Ok. 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 Este rollo, bro. Tranquilo. Sin embargo, quiero ver qué es lo que hay ahí. A ver. Ok. 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 Tal vez sí pueda darnos más información sobre esto. Ahí sube, sube. Muy bien. Vamos a continuar por acá. Ya. Ya. Ajá. Impresionante los mapas, eh. Ok. Definitivamente no vamos a pasar por ahí. Así que tenemos que ir por acá. Un poquito de bosque. Un stormtrooper. Vamos a hacerle una ejecución. Listo. Voy echando el paisaje, eh. Ah, miren. Voy a atrapar por aquí. Por acá. No. Se me hace que sí es por arriba. Como que vamos a llegar por ahí en algún momento. Vamos por acá. No hay nada. Todo bien, todo bien. Vamos por aquí. Las criaturas cerca de la antena están algo inquietas. Podría ser el polvo en el aire. Pero las patrullas imperiales tampoco ayudan. Guardia de Villamo. Más puntos de experiencia. Confusión. No hay nada. Esto será útil. Ok. Ese nos va a servir. Definitivamente. No es una ventaja, ¿o sí? Ay. Ahí no era. Es una habilidad por default, ¿no? Sí, así es. ¿Esto de acá qué es? Muy bien. Vamos a continuar. Y, pues, vamos a poner en práctica esa habilidad, ¿no? Vamos a agarrar aquí el checkpoint. Todo bien. No perdimos sangre. ¿Aquí está su atajo? No. Se escuchan los stormtroopers. Pfff. En efecto. ¿Elo? Muy bien. ¿Y cuánto tiempo durará? Poco, ¿no? Ay, tranquilo, viejo. Tranquilo, tranquilo, oye. ¿Con quién está peleando? El imperio está fuera de su elemento aquí. Eso no se lo sabían. Cuando un enemigo brilla en azul, pueden usar la fuerza. Eso es algo muy cool. Y está bastante buena la habilidad, ¿eh? La de controlar a los... A los animalillos sí dura bastante y se puede activar varias veces. Eso sí que es de gangsters. Mira eso. Ah, mira esto. Qué será. Táctico. Creo que estamos muy bien por ahora con nuestro outfit de... De Obi-Wan, ¿no? De todo un Jedi. De ahí. Vamos por aquí. Esto como que se rompe. Vean más plantitas. Vean más plantitas. Vamos a ver acá qué hay. Sí, sí. Definitivamente nos podemos ir por ahí abajo. Y por acá... Por acá nada. Así que es por aquí. Ok. Agáchate, bro. Ajá. Siempre es todo un placer jugar un juego de Star Wars, ¿eh? La verdad. Ok. Aquí... Qué rollo. ¿Nos vamos a agarrar de esas plantas? Pues a ver. Ajá. Muy bien. Todo un Kratos y el buen Kral, ¿eh? Nada. Vamos a poder volar. Por fin. No sé qué más decir. Sí, yo pensé que... No, no pensaste. Percibiste una amenaza y reaccionaste. Si la orden hubiera llegado antes, aún tendríamos una república. El Imperio, los vástagos de Haxion, la mitad de la galaxia nos quiere muertos. Sí. La suerte no está de nuestro lado. Pero ellos siempre estarán en nuestra contra. Kral, hay algunas situaciones de las que no puedes salir peleando. Ok. Y ven que hay varios de estos en todo el mapa aquí en Cobo. Así que yo creo que los vamos a poder utilizar para llegar a zonas en las que no podíamos. Y aquí, pues, nada. Ya estoy debajo. Ok. Esta es más mi velocidad. Uy, uy. Aunque está pesado el cal, eh. Sube, 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 sube. Muy bien. Bien. Wow. Increíble, eh. Qué buen juego, la verdad. La verdad. Y, pues, ahí abajo no hay nada más que las mosquillas azules. Igual de este lado. Igual de este lado. ¿Qué se escuchó? ¿Sí escucharon? Se escuchó como un metal. Vamos a abrir este atajo. Vamos a abrir este atajo. Muy bien. Ay, ay, ay. Aquí no hay mosquillas azules. Míralo. Ok, ¿por qué? Aquí no hay No pasa nada Y aquí no hay nada Que podamos subir, ¿verdad? No me digas eso Por aquí en la pared, rápido ¡Ey! 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 ¡No digas! Bueno Pues no pasó nada ¡Hora de luchar! ¡Escuché! ¡El enemigo empuña un doble de luz! ¡Me apañarán! ¡No puedo luchar más! ¡Se está moviendo! ¡No sé! ¡No me arrepentirás de eso! ¡Aún no tienes! ¡No puedo hacer esto yo solo! Ok Ahí está el brother esperándonos Vámonos, Viriwan Déjame ver Indomable Ok, subimos por aquí Ah, no llegué, me faltó Ahí está Perfecto Ahora vamos por aquí A ver, lo matan Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ok, y aquí Ok, ya vi, ya vi Entonces aquí Pues vamos Pues vamos Ok Ok No pasó nada Para allá Solo hay una forma de descubrirlo Listo Y por acá Y por acá también Ah, ya se liberó Vámonos Excelente ¿Puedo pasar? A ver qué hay Sí, sí se puede Vamos a explorar un poquillo A ver si no nos perdimos de algo O desbloqueo algo nuevo No No Por ahí subíamos Vamos de regreso Y le damos la vuelta otra vez Por aquí ya no hay nada O sí Ajá No, no pasa nada Pues vamos de regreso Creí que me iba a dar un logro O algo así Por Por rescatar Al amigo ese El Pajarillo Pero no Nada Ay, no Aquí nos aparecía Algo de interactuar Que es Parece antiguo Una pilitrita Y ahora aquí ¿Qué hay que hacer? Esto es como un atajo ¿No? Pero No era lo que teníamos que hacer Saltamos por aquí Ah, sí Sí, sí se puede Está bloqueada ¿Cerrada? ¿Cómo y luego? Ya sé Ya sé Tenemos que llegar Oh, miren Una cajilla Le tenemos que dar la vuelta Otra vez Para volver a subir Donde está El pájaro Y por ahí Es el camino Una estética Para el sable Vamos de regreso Para allá Una vez más Y con eso Y ahora sí Vamos por acá Y continuamos Por el camino Por donde nos tiró El pajarillo Así que Vámonos ¿Cuánto tiempo Habrá estado atorada Esta cosa? Parece que esa materia Rara puede adoptar Varias formas Esperemos que la torre Sobre la antena Tenga respuestas Vamos hasta acá Aquí ya terminó Ajá Nos soltamos Y parece que el camino Es por aquí Sin embargo No ¿Por qué? Ya no hay como Volver a subir ahí A ver Voy a usar A nuestro amiguillo Para darle la vuelta A esto No hay nada A ver bro Llévame acá ¡No! Vamos a dejarla Dar la vuelta Perdimos la zona Para los Se escucha un animal Ok Se acerca Una unidad No Se me acabó El piso Se está recuperando ¡Avanza! Manténganse fuera del camino ¡Ven y pelea! Ya conseguiré El irte No sobreviviremos Mucho más ¡Ja! Este es rápido ¡Cuidado! Podría ser una trampa Y aquí va a estar desbloqueado ¿No? Atajo desbloqueado Perfecto Vamos por aquí Un fragmento Y yo quería caer ahí ¡Ah no! Pero ya caímos ahí Cierto Cierto No pasó nada Vamos aquí A ver ¿Qué rollo se trae nuestro amigo? Creo que Si no lo despertamos No pasó nada Ok Que siempre sí Ah Oye Tranquilo Viejo ¿Qué rollo se trae nuestro amigo? Amigo, ayuda Ay, ay, ay Oh, wow Se puso más necio de lo normal, eh Ok, por aquí Nada No, si caemos ahí Es muerte segura Ok, por acá Nada ¿Se puede caminar por la orilla o qué onda? No, no se puede, no se puede Ah, wow No lo logré a tiempo Más pozos Ocupamos una bolilla ¿Y dónde está? La tenemos que quitar de aquí Ajá, ven para acá Muy bien Podemos correr No nos puede Nos levantamos así Caminando No se va a desaparecer Ok, todo bien Ya habíamos visto esta tecnología Son los mismos mecanismos de la cámara De sí Nos acercamos Y aquí Con un salto Un famosísimo salto del tigre ¿Se logrará? No Ok 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 Eh Boom Ahí está Y yo queriendo llegar a un salto Los únicos interesados En la antena No hay nada aquí Ya recorrimos toda la antena amigo Esta es nuestra última parada Si la llave de Tana lo es real Tiene que estar aquí Y si no Algo me dice que debemos habernos ido Ok Perfecto Detengámonos aquí Vamos aquí Vamos aquí a descansar Ese sello me parece conocido Este debe ser el lugar Al que Santari Creek Quería enviar así La llave de Tana Lo quedó sechada Hace siglos Funcionó Parece que la antena Se está encendiendo Hora de obtener respuestas Un jefe ¿Será? Hora de obtener respuestas Bienvenida a Tanalor Es hermoso Recuérdame no dejar que le pongas nombre Al siguiente mundo que encontremos Dale tiempo Al principio yo tampoco te caí muy bien Y sigo dudando Es difícil creer que este paraíso estaba oculto justo al otro lado del abismo Acompáñame Quiero enseñarte algo El prestigioso caballero Jedi Da Ganguera Es mi escolta en un mundo inexplorado ¿Cómo podría decir que no? Sin tener tu guía Jamás habría logrado llegar aquí de una pieza Ten cuidado O alguien podría pensar que ahora eres humilde Podemos entrar a las memorias Wow Todo está brillando Ah, me despierto Me despierto Si voy para atrás me despierto Wow Oh ¿Por dónde? Ahí está Ok Encuentro veamos que nos desvanecemos Por ahí no es Debe ser aquí a la izquierda La fuerza es intensa aquí Justo lo que te dije Construiremos el templo aquí Sí Estaba pensando lo mismo Ok No traemos a B1 Es sencillamente maravilloso Sí, es perfecto He visto la galaxia Santarí Y hay muchos mundos A los que la luz de los Jedi no llega Le pediré al alto consejo Que entrene aquí a los nuevos Entanalor Pero acceder puede ser muy complicado Y si algo no sale bien Nuestro templo será un bastión para la orden Aquí en la frontera galáctica El abismo bloquea las comunicaciones Tenemos que invitar a un miembro del consejo Jedi Para que lo vea en persona Hubiera sido gracioso que me empujaran Como al principio, ¿no? Cuando empezamos Me empujó la escolta Llevan horas ahí dentro Los miembros del consejo no son conocidos por sus juicios precipitados Especialmente el maestro Rancisis Ni siquiera mi duelo con Gendai tomó tanto tiempo Al final ganaste tú Sé paciente No es uno de mis puntos fuertes Si quieres enseñar a los jóvenes Será mejor que aprendas Yo creo en ti Y el consejo también Confía en ellos Harán lo correcto ¿Qué ocurre? Adviérteles a los demás Nos están atacando Tú no estás aquí No deberías estar aquí Suéltame Por favor Lo capturaron Lo capturaron Lo capturaron Un maestro Jedi Un maestro Un maestro Un maestro ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bebí. Soy Kal. Kal Kestis. Y tú debes ser Dagan, Gera. Sí, así es. ¿Eres un Jedi? Sí. Pero las cosas cambiaron con tu desaparición. Un Lord Sith corrompió a la república. La convirtió en un imperio. Destruyeron la orden. Y se dedican a cazar a los que quedamos. Pero... Ahora estás aquí. Podemos enfrentarlos. Juntos. ¡Los?! ¡Los! 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 Algo me dice que va a ser malo ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo terminaste aquí? Nos invadieron Los contuve mientras pude, pero... Eran demasiados La batalla fue horrible Aún así no pudieron vencernos, aún no Solo lo hicieron cuando el Consejo Jedi dio la orden de abandonar Thanalor Y luego se negaron a contraatacar ¿Se rindieron? Así es Fue mi descubrimiento Era mi hogar y esperaban que simplemente lo abandonara Tagan, espera Me negué a obedecer y me traicionó la persona en quien más confiaba ¡No! ¡Alto! Sabía, sabía Ah, ok ¡Un significante! ¿Eso es todo? Yo quería... Quería hacer esto ¡Ay, ay, ay! ¡Dame una mano, amigo! ¡Miserable! Me haces meter el tiempo ¿Qué ha ocurrido? Estás asustado ¡Eso no es nada! Esa miserable orden lamentará el día en que me traicionaron Y abandonaron Thanalor Opa No es nada ¡Ah, porra! ¡Opa! ¡Admira el verdadero poder! ¡Eso es todo! ¡No van a volver a encerrarme! ¡No! ¡Te atreves a enfrentarme! ¡Para! ¡No soy tu enemigo! ¡Solo quedamos nosotros! ¿Qué te sucedió? ¡Reivis! Debí haber sabido que no me dejarías ir tan fácilmente. ¡Aguardo! ¡Aguardo! ¡Vamos! ¡No! 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 La llave a Tannalor Chris se habrá referido a Tannalor ¿Cómo pudo confiarle Tannalor a alguien como él? Buena esa, ¿eh? Estuvo muy bueno ese jefe La cinemática, la historia Muy bueno, ¿eh? Al principio cuando estaba la cinemática No me lo esperaba que fuera malo Pero en cuanto lo descongelamos Supe que algo andaba mal Aquí no hay nada Este juego está increíble El combate se siente muy muy fluido Muy muy bien que se siente Vamos a ir por aquí Ya no hay nada Esto pues Ya está ¿Cuál es el objetivo ahora? Vamos por aquí de nuevo Ok Tal vez si hay que bajar Vamos a curarnos aquí Por cualquier cosa Listo Vamos a tomar el elevador Objetivo principal Ala de rehabilitación Sal de la antena del bosque Ok Pues Vámonos Ok Vámonos por acá Y hay que traer la bolita ¿No? ¿Sí estamos bien? No Creo que Creo que sí es por arriba No Ah, sí llegué Wow Increíble Se me había olvidado Que no había piso A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí arriba Aunque Kyle dijo Que estamos listos A ver Vamos de nuevo Vamos por aquí Habla de rehabilitación No hay salida Por aquí Por aquí tampoco Ajá Es por aquí Está escondido Agárrate bro Eso Nos tiramos Muy bien Perdón Perdón Fue mi culpa No vi ese pequeño detalle Un eco Se supone que Tanalor Nos acercaría Pero lo único que hizo Fue dividir nuestra orden Puede que el consejo Se haya dado Por vencido contigo Pero yo sé bien Quien eres En realidad Dagan Incluso si tú Lo olvidaste Depositó Mucha fe En él Al menos No tuvo que verlo Caer al lado oscuro Y si Fue consumido Por el lado oscuro El buen Dagan Por acá Me pregunto Si Grease y Bolt Ya arreglaron La mantis Por acá Ok 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 Y esas bolitas de ahí, de plano no se pueden agarrar o sea no sirven para nada todavía o qué? ok tenemos que ir a revisar la mantis, vamos a ver que hay aquí abajo y pues vamos a caminar tantito aquí a la izquierda y a la derecha a ver qué hay ok, ahí no se puede hacer nada vamos por acá no podremos seguir con toda esta agua al menos no sin ayuda ok, pues aquí hay que teletransportarse vamos al punto de objetivo para la cinemática y vamos a dejar ahí el capítulo viaja rápido ah ok no se permite viajar rápido ok si hay algo aquí que no estamos viendo pero en fin vamos a dejar aquí el capítulo bros espero les haya gustado acompáñenme en el próximo episodio voy a seguirlo jugando tengo muchísimas ganas de ver qué pasa ahí en los comentarios siéntanse libres de dejarme cualquier sugerencia cualquier cosa ahí estaré al pendiente gracias por estar aquí en el canal los espero en Twitch la próxima vez en vivo y en directo para echar el cotorreo y pues nada bros nos estamos viendo su amigo The Mask is out hay que irnos por ahí ya vieron los veo enseguida cuídense mucho que estén muy bien la mejor de las suertes bye The Mask Gracias por ver el video.